Está aquí, desde Ferretería, Pizos y Azulejos, Porras, me encuentro con dos amigas. ¿Cómo está, mi distinguida amiga? ¿Cómo se llama usted, mi preciosa? María. María. ¿Vecina de dónde es María? Piedades. Piedades de Santana. Oiga, y le encanta a usted hacer sus compras aquí en Ferretería y Pizos y Azulejos, Porras. Que te encanta. ¿Y cómo me la atendieron? Cuénteme, ¿cómo me la atendieron? Muy bien, busqué asesoría de una pintura porque no teníamos el color y necesitábamos terminar de pintar y me atendieron muy bien, los muchachos muy asesorados están, sí. Qué bien, ¿y usted cuál es su nombre, preciosa? Mi nombre es Nidia. Doña Nidia, ¿y qué cómo me la atendieron? ¿Cómo estaba pasando usted este día por acá desde sus compras? Muy bien. ¿Qué está comprando? ¿Qué tipo de pintura? Pintura de aceite para pintar el aula. ¿Y cuál es la marca? Bueno, Coral, porque buscábamos algo barato, puesto que los padres de familia son los que terminan pagando siempre todo. ¿Es para la escuela? Sí, exactamente. ¿Para cuál escuela? ¿Para cuál escuela? Para la Andrés Bello López. Hicieron un descuento. Ah, qué bien que me la atienden. Ah, pues estamos perfectos. Yo le voy a regalar este hospedaje para usted, para que disfrute en el Hotel Montecampana. No se vaya sin que yo le ponga la respectiva fecha del día de hoy, ¿verdad? Recordarles que estamos siempre todos los jueves en el Bar La Terraza buscando su voz para que usted cante en esto que se llama Paranduleando con el Gordo. Vamos a tener un lindísimo homenaje para el señor Otto Vargas. Sí, vamos a tener un lindísimo, pero bellísimo homenaje para el señor Otto Vargas, donde va a estar cantando el increíble Charlie Hernández y Phil Marchena este 27 de marzo. Usted va a poder estar con nosotros y seguimos en esto que es Paranduleando con el Gordo para que usted siga disfrutando. Marque, marque. Vamos a pedirle a don José Quiroz que me regale un teléfono de acá. ¿Cuál es el teléfono de acá para que la gente marque y gane hospedaje de Montecampana? 22-03-2828, 22-03-2828 para que usted marque, para que gane. Llame ahí, diga, pisos y azulejos, ferretería, pisos y azulejos, porras, y queda ganando. ¿Lo va a atender? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién es la que contesta al teléfono? María. Cuando contesta, cuando le llame por María, María le va a recibir su respuesta. Recuerde decir pisos, ferretería, pisos, azulejos, porras, porque estamos desde aquí. Y si usted vive en Santana y se quiere ganar un hospedaje en Montecampana, véngase para ferretería, pisos y azulejos, porras, que nosotros le vamos a regalar ese hospedaje en Montecampana.